La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado y de los resultados detenidos y obtenidos durante un periodo de tiempo que resulta de utilidad. A los usuarios en la toma de decisiones muy importantes. Mi deseo, señores, es que la Facultad de Economía y Finanzas ocupe un lugar brillante en el desarrollo de las facultades civiles y creo yo de ello, siendo yo parte de la salud de las cosas, creo que nuestra facultad resulta siendo libre. Mil felicidades y a todos los días de éxito. Muchísimas gracias. Y es que contabilidad es una carrera que se encarga, como dijo el doctor Ángeles hace unos minutos, justamente de controlar todas las operaciones que ocurren en un negocio. Y eso es algo sumamente importante, porque todo gerente, todo director, todo funcionario, para poder tomar decisiones necesita tener a la mano información de calidad. Y ese es el trabajo principal del contador público. Organiza, ordena la información con la cual los funcionarios van a tomar decisiones. Si hablamos de una empresa, ¿qué tipo de decisiones están tomando los funcionarios constantemente? ¿Cuánto comprar? ¿Cuánto vender? ¿A qué precio cobrar? ¿A quién hacerle descuento y a quién no? ¿A quién le podemos dar una operación de crédito y a quién al contador nada más? Y etc. Finalmente, el cálculo de las utilidades son de las pérdidas. Y todo eso lo hace el contador público. ¿Y la SUNAT, pues? ¿Qué hace en todo este círculo? La SUNAT, nosotros, representados acá por Estrella y por quienes hablan, bueno, estamos muy interesados, bastante, diría yo, en que los contadores y profesionales que van a hacerlo, tengan la mejor preparación. Bueno, porque definitivamente contamos con ustedes para poder cumplir nuestra labor, la labor que se nos ha encargado dentro del Estado y la labor que ustedes tienen para con su comunidad. Vamos a apreciar un video, en primer lugar, que va a presentarles el marco de la labor de la SUNAT en este campo. Así, por ejemplo, la elevada tolerancia a la evasión impide al Estado contar con los recursos necesarios para invertir en bienes y servicios públicos para tener una buena calidad de vida. ¿Qué está pasando? La mayor parte de la población no comprende la función social del tributo y no cumple de manera voluntaria con sus obligaciones tributarias. ¿Es posible cambiar? En la SUNAT creemos que podemos lograr el gran cambio. Uno de los logros que ustedes deben saber es que hoy día, a nivel nacional, nuestros contenidos tributarios, ciudadanos, están incorporados de manera obligatoria en el diseño básico de educación regular. ¿Qué significa? Que hoy día todos los profesores del país, todos, sin excepción, primaria y secundaria, están obligados a difundir, a dar a conocer este tipo de temas. En sus diferentes niveles, ¿ah? Desde inicial hasta el quinto de secundaria. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con este tema de bien común y de tributación. Esto de aquí les va a dar sentido, es mi objetivo que esto le dé sentido a la pregunta, a la inquietud de Carmen de por qué es importante tributar. Vamos a responder, y el objetivo de hoy va a ser entender claramente por qué es importante tributar. ¿Correcto? ¿Está claro? No solamente es pagar por pagar. No solo pago porque me va a cargar la SUNAT. No solo pago porque lo dice la ley. Pago porque es mi deber ciudadano. Yo les pregunto, ¿cuánto es la presión tributaria en nuestro país? ¿Alguien tiene una idea? Presión tributaria, 15%. ¿No? Saben, bueno, hemos cerrado el año pasado en 15.5. ¿Ya? O sea, del total de ingresos que recibe nuestro país, el 15% son tributos. ¿Cuánto es la presión tributaria en Brasil? ¿Cuánto creen? 27%. ¿Cuánto es la presión tributaria en España? ¿Ah? 35%. ¿Cuánto es la presión tributaria en los países nórdicos? Casi 43%. O sea, y les pregunto, ¿qué hace un europeo? Pague el 43% de sus ingresos en tributos. En cinco minutos, escuchen, cinco minutos, no más. En cinco minutos, ¿ya? Van a trabajar un lema y una canción. Un lema y una canción. Un lema y una canción que resuma lo que hemos visto hoy, pero desde el punto de vista de cada uno de los roles que les se dan. Atención. Somos ciudadanos, debemos tributar. Así el país se desarrollará. Contribuye con su país. Muy bien. Los ciudadanos, los ciudadanos, somos conscientes en tributar. Porque buscamos, porque buscamos el bienestar de la ciudad. Contribuyendo con la suma, tendremos una mejor sociedad. Atreves a salir de la informalidad y no te pides de reclamar tu comprobante para que todos salgamos adelante. ¡Bravo! Y pagando los impuestos, contribuimos con el desarrollo de nuestro país. ¡Bravo! Un estrado sin corrupción, construirá un Perú mejor. Vamos, si todos trabajamos, llegaremos a una solución. Trabajando mano a mano, lograremos superarnos. Buscando la solución, juntos como hermanos. ¡Bravo! Trabajando juntos como buenos ciudadanos, lograremos un gran cambio en nuestro país. Muy bien. También tenemos cambios contables, ¿no? Como muy bien lo ha manifestado el doctor Andulfo en su presentación de tributación. Cambios en la tributación, en la parte de la renta de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Es más, también ha habido cambios en la CNIF. O sea, me refiero a las normas internacionales de información financiera. Ahora solamente son ocho normas que están simplificando, uniendo a nuestros principios de contabilidad, a nuestras nagas, a nuestras nías, para efecto de poder consolidarlos y estar con el mundo, con el mundo globalizado que nos rodea ahora en esta parte de la tecnología de punta. ¡Gracias!